No importa saber quién soy Ni de dónde vengo, ni por dónde voy Lo que yo quiero son tus lindos ojos Moreno, borrachos de amor El sol brilla en lo infinito Y el mundo es tan chiquitito Ay, qué importa saber quién soy Ni de dónde vengo, ni por dónde voy Solo quiero que me des calor Que me des tu vida, que me des amor Tú me desprecias por ser vagabunda Y mi destino es vivir así Si vagabundo es el propio mundo Que se va hundiendo en el cielo azul Ay, qué importa saber quién soy Ni de dónde vengo, ni por dónde voy Solo quiero que me des calor Que me des tu vida, que me des amor No importa saber quién estoy Ni de dónde vengo, ni por dónde voy Lo que yo quiero son tus lindos ojos Moreno, borrachos de amor El sol brilla en lo infinito Y el mundo es tan chiquitito Ay, qué importa saber quién soy Ni de dónde vengo, ni por dónde voy Solo quiero que me des calor Que me des tu vida, que me des amor Tú me desprecias por ser vagabunda Y mi destino es vivir así Si vagabundo es el propio mundo Que se va hundiendo en el cielo azul Ay, qué importa saber quién soy Y de dónde vengo, ni por dónde voy Solo quiero que me des calor Que me des tu vida, que me des tu amor Ay, solo quiero que me des calor Que me des tu vida, que me des tu amor Solo quiero que me des calor Que me des tu vida, que me des tu amor